Buenos días y bienvenidos a Heidelberg. Hoy los vamos a llevar de paseo por esta histórica ciudad universitaria situada en el suroeste de Alemania. Esta fue la última parada de nuestro viaje por Alemania y aunque solo tuvimos tres días en la ciudad, logramos cubrir muchas de las atracciones principales en el casco antiguo. En este vídeo vamos a recorrer las ruinas del castillo de Heidelberg y visitar algunos de los puntos turísticos dentro de sus paredes como el tonel de vino y el museo de la farmacia. Vamos a pasear por la universidad de Heidelberg y su infame cárcel para estudiantes y además de eso vamos a recorrer el camino de los filósofos para disfrutar un lindo atardecer, vamos a caminar a las orillas del río Neckar y también vamos a disfrutar unos ricos platos alemanes e internacionales durante nuestra visita. Así que si les suena bien los invitamos a suscribirse al canal y comencemos este viaje por Heidelberg, Alemania. Comenzamos nuestro día con una visita a la atracción más conocida de la ciudad, el castillo de Heidelberg o mejor dicho sus ruinas. Las ruinas del castillo están ubicadas en la ladera de una colina en el lado sur del río Neckar. Se puede subir en funicular pero nosotros decidimos hacerlo a pie. La estructura del castillo más antigua data de antes del año 1214 con múltiples ampliaciones a lo largo de los siglos. En 1537 un rayo causó un incendio que destruyó el castillo. Luego hubieron más daños debido a otros incendios y guerras y si lo pueden creer en mil setecientos sesenta y cuatro cayó otro rayo que provocó otro incendio que destruyó algunas de las secciones reconstruidas. Así que a este castillo le ha pasado de todo. Ok, entonces llegamos al castillo. La atracción principal, la entrada, nueve euros por persona, pero si quieren hacer una visita guiada, eso es seis euros adicionales y es la única manera de visitar el interior del castillo. Así que ahora nosotros estamos como en la plaza central, vendría a ser. Tenemos acceso a un museo, pero no podemos ir adentro a ver las habitaciones, la biblioteca, y no sé qué más anda detrás de las paredes. Las vistas, hermosas, hay varias terrazas y puntos panorámicos para disfrutar el paisaje de la ciudad, y eso es. Ahora hablemos sobre el museo de la farmacia que se enfoca en los productos farmacéuticos desde la alta edad media hasta la edad moderna. Entre los aproximadamente mil productos farmacéuticos hay muchas curiosidades. Por ejemplo, aprendimos que en el siglo 16 las momias convertidas en polvo eran vistas como remedios muy valorados y se utilizaban para tratar todo tipo de dolencias desde la tos hasta un corazón quebrantado. Así que agradezcamos los avances en ciencia y medicina y ahora les mostramos otra atracción dentro del castillo, el tonel de Heidelberg. Este enorme barril de vino en un momento pudo contener 221 mil 726 litros de vino y requirió 130 robles para su construcción. El acceso estaba cerrado el día que visitamos, así que no pudimos filmar mucho a través del vidrio, pero es enorme. Luego pasamos un rato paseando por los jardines del castillo. Aquí vimos algunas esculturas bastante inusuales, como este caballo de Troya con tres patas. Además, hay un lindo mirador que ofrece vistas panorámicas del casco antiguo. Mientras paseábamos por el casco antiguo, también visitamos la Iglesia del Espíritu Santo, que está ubicada en la Plaza del Mercado. La iglesia tiene sus orígenes en una iglesia románica de la primera mitad del siglo XIII, pero lo que uno ve hoy día se terminó de levantar en el estilo gótico tardío en 1410. El interior de la iglesia cuenta con imponentes columnas de piedra roja y muchas vidrieras que crean un interior muy luminoso. Durante nuestra visita a Heidelberg, también disfrutamos un lindo paseo por las orillas del río Neckar, donde se encuentran muchas vilas y mansiones históricas. ¡Suscríbete al canal! Otra actividad que les recomendamos para el atardecer es subir el camino de los filósofos, donde uno puede disfrutar vistas de la ciudad con el castillo de Heidelberg iluminado por esa última luz del día. Ok, entonces, esta tarde, para el atardecer, estamos subiendo el sendero de los filósofos. Exactamente. ¿Muy difícil? No es tan difícil, un poco empinado, ¿no? Más o menos. Pero lleva ese nombre porque los profesores y los filósofos solían caminar este sendero para pensar y apreciar la belleza, la naturaleza. ¿Sendero divino? Viñedos. Viñedos. Este sendero solía correr por una zona de viñedos también, sí. Bueno, amigos, ahí tienen las vistas. ¿Qué tal, Samuel? Las mejores vistas de la ciudad. Sí. Sí. Colores impresionantes. Los colores de otoño. Exactamente. Y tengo hambre. ¿Vamos a comer? Por cena de coreana. Comida coreana. Comida coreana. Muy bien. Rápido. Vamos. Bueno, amigos, de vez en cuando nos entran unas ganas de comer comida coreana después de haber vivido ahí un tiempo y estábamos paseando cerca de la catedral y por casualidad vimos un restaurante coreano, comida coreana, y nos sorprendió tanto que tuvimos que venir y comer acá. Yo me pedí el sundubu, es una sopa picante con un tofu medio suave. Sí. Riquísimo. Es como estar de regreso en Corea. Y ya llevamos un mes en Alemania, así que no me juzguen por no comer comida alemana. Llevo un mes comiendo schnitzel y todo eso. Así que hoy el sundubu. Muy diferente. Samuel, ¿qué pediste para tu plato? Hola, amigos. ¿Cuál es tu plato favorito? Tu plato favorito. En Corea, dulce de bibimbap. En español, mixto arroz. Un arroz mixto con muchas verduras. Muchas verduras, poquito carne y picante, salsa de picante. Bueno, un momento. Un momento. Perdón. Uuuh. Uh, haha. Mmm. Recapado. bueno amigos qué diferencia hoy estamos paseando un día lunes y las calles están casi vacías cuando estuvimos aquí el fin de semana no mucho gente hoy no hay mucha gente estuvimos aquí el fin de semana estaba repleto de turistas así que hoy siento como que finalmente podemos apreciar el lugar y disfrutarlo porque está más tranquilo podemos ir a nuestro ritmo así que les recomiendo si pueden visitar durante la semana nosotros lo hemos preferido no sé si les gusta más acción tal vez un fin de semana pero para nosotros esto nos viene mejor mientras paseábamos por el casco antiguo también visitamos la iglesia de los jesuitas que fue construida en el estilo barroco entre 1712 y 1759 la iglesia ha tenido muchos propósitos a lo largo de los años ha sido un hospital militar una biblioteca universitaria y también una iglesia tuvimos la suerte de visitar cuando alguien estaba practicando el órgano así que también pudimos disfrutar un poco de música sabían que la universidad de heidelberg no sólo es la universidad más antigua de alemania sino que también es una de las universidades más antiguas del mundo esta universidad fue fundada en el año 1386 durante la época del sacro imperio romano germánico esto no más es razón para visitar y ahora les mencionamos una atracción bastante curiosa la cárcel de estudiantes de la universidad de heidelberg la cárcel data de 1780 y era donde castigaban a los estudiantes que cometían delitos menores las estadías podían ser entre un día y cuatro semanas pero los estudiantes continuaban atendiendo sus clases durante el día la cárcel estuvo en funcionamiento hasta 1914 aparentemente durante las últimas décadas de su funcionamiento pasar la noche en la cárcel se convirtió en una especie de broma y los estudiantes intentaban ser encerrados a propósito para dejar su marca en las paredes aparte los estudiantes que estaban en la cárcel también invitaban a sus amigos y organizaban fiestas así que eventualmente se tuvo que cerrar acabamos de visitar la antigua cárcel de los estudiantes aquí en la universidad de heidelberg y bueno esta cárcel ya no está activa pero en un tiempo solían meter a los estudiantes ahí si se estaban borrachos y cantando en el medio de la noche y haciendo ruido así que un edificio súper interesante para visitar porque uno puede ver todo el grafiti en las paredes los mensajes y los dibujos que dejaron los estudiantes y el baño está muy interesante el antiguo baño con una tapita y si la entrada fue tres euros por persona y te dan diez minutos para visitar así que una atracción rápida si están por aquí en la parte antigua de la ciudad para mí muy interesante ya también me gustó mucho una atracción un poco rara pero vale los tres euros un restaurante en heidelberg que realmente disfrutamos fue acto este lugar tenía un ambiente súper cálido y acogedor y después de unas horas paseando en el frío estábamos más que listos para una buena comida bueno amigos un nuevo restaurante muy lindo este lugar está lleno de antigüedades y instrumentos músicos lindas decoraciones yo me pedí un plato nuevo que nunca he probado se llama y la descripción decía que iba a ser como una raviola gigante con carne molida panceta y cebolla a mí me hace acordar un poco más como una lasaña pero sin salsa la verdad que está rico muy buena y viene con ensalada de papas y otra ensalada de tomate el restaurante muy muy interesante lindas decoraciones la verdad que sí así que buen provecho hoy samuel prueba un nuevo plato esto se llama el que dice que es como una masa de pan con queso con gravy ya con una linda salsa cómo está eso muy muy rico ya sabor distinto y igual que mi plato viene con una ensalada verde y también ensalada de papas otra cosa que uno debe hacer durante un viaje a heidelberg es probar el estudiante o el beso del estudiante este es un dulce que se inventó en la ciudad y consiste de un relleno de praline turrón y chocolate el intercambio de chocolates era una forma de mostrar el afecto entre las parejas este chocolate se originó en café knoesol pero también se puede conseguir en una chocolatería llamada heidelberger studententkus por último visitamos el jardín botánico de la universidad de heidelberg fundado en el año 1593 lo que lo convierte en uno de los jardines botánicos más antiguos de alemania lamentablemente el invernadero no estaba abierto al público cuando llegamos así que no pudimos ver mucho pero si ustedes deciden visitar el jardín está ubicado en el nuevo campus en el lado norte del río y se puede llegar en bus ahora hablemos sobre el transporte público así fue como nos movilizamos aquí en la ciudad de heidelberg lo que hicimos fue comprar un paz que podemos usar en el bus en el tranvía y esto fue cinco euros por persona por día en otras ciudades tenían un paz de un mes pero acá solo tenían un paz de lunes a viernes y como estábamos aquí por parte del fin de semana no hacía sentido comprar el de una semana así que fuimos con el paz diario cinco por persona y si muy fácil de moverse por toda la ciudad así y ese fue nuestro viaje a heidelberg alemania como siempre si tienen otras sugerencias de cosas que hacer en heidelberg pueden compartir sus ideas con viajeros en los comentarios y si disfrutaron el vídeo los invitamos a suscribirse al canal y ya nos estamos viendo pronto chao chao un saludo